¿Qué tal amigos? ¿Cómo están preparados? Hoy es Martes de Vida Simple. Tenemos para ti el siguiente video. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? El día de hoy trabajando con un tema muy, muy interesante que ustedes me lo han pedido bastante. Y vamos a hablar en Martes de Vida Simple con un tema que le hemos puesto como título, el apego a las personas. Se dice que si tú amas, estarás bien. Pero a veces confundimos el término del amor. A veces tú lo confundes o yo lo confundo con posesión. Pero cuando hablamos del amor, tiene que ir unido a la libertad, a la generosidad y al aprendizaje. Nos gusta cierta persona y esta persona se contacta con nosotros y pensamos que nos pertenece. que son nuestras para siempre, que las queremos para nosotros, para nuestro disfrute, para nuestra felicidad. Y eso es egoísta. Lo mismo pasa con los hijos, con los padres, con los amigos, con las amigas. Lo mejor que puedes hacer con las relaciones que te rodean es actuar con madurez para darte cuenta que las personas son libres y que tienen poder de decisión y el poder de elegir su propio camino. Cuando tú y yo pensamos que las personas nos pertenecen, pues es muy sencillo. Surgen los celos, el miedo, la inseguridad y dañan las relaciones. Las relaciones se vuelven desdichadas. ¿Alguna vez has sentido celos de una amiga que, bueno, ya tiene a otra mejor amiga y te sientes mal? O de tus hijos que se han casado y entonces le dan el primer lugar a su pareja y tú como mamá o como papá te sientes mal. Pues eso te habla de apegos. Tú y yo venimos a este mundo desnudos, sin maletas, sin mochilas, sin experiencias, sin posiciones. ¿Sí? Sin nada. Una de las lecciones más importantes que nos enseña la vida es que nos iremos de este mundo igual que venimos. Sin maletas, sin mochilas, sin posesiones. Solo nos vamos a llevar la experiencia de la vida y lo que hemos dejado en la memoria de las personas que decimos querer o amar. Y si es así, entonces, ¿por qué tú y yo nos aferramos y no disfrutamos del momento? Hasta al llegar al hecho de muerte es cuando la persona se da cuenta que tal vez ha perdido tiempo aferrándose a las personas o a las cosas. ¿Qué no es más fácil disfrutar de lo material y de las personas teniendo plena conciencia de que nada ni nadie nos pertenece? Una muestra más de que necesitamos cuidar nuestra salud mental cuando detectemos estos apegos a tu familia, a tus amigos, a tu hogar, a la vida. Y bueno, creo que es momento de valorar si estás rodeado de personas que te importan, darte cuenta que no te pertenecen y que la libertad es un valor del ser humano. Así que si realmente decimos que queremos a nuestros hijos, hijas, hermanos, padres, amigas, amigos, pareja, pues recuerda que son libres, como tú. Disfruta el momento y permite la elección, porque si no lo permites igual solo te amargas la vida. Si te ha gustado este video, déjame tu opinión, sabes que siempre te respondo. Igual, compártelo con las personas que más te importan y de esa manera apoyas a este canal. Por tu atención, muchas gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Los invito a ser parte del canal Salud, Vida y Negocios de Blanca Mercado dentro de YouTube. Tenemos temas muy interesantes los lunes de organización y limpieza, martes de vida simple, miércoles de menos es más filosofía de vida, jueves de nuestra casa está viva, casa feliz y viernes tenemos inteligencia emocional. Sábado y domingo, temas sorpresas. Toda la semana tenemos preparado algo para ti. Pasa la voz y sé parte de esta comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!